Las frustraciones son necesarias, pero ¿hay que frustrar a un niño porque frustrarse es bueno? No, esto sí que no es necesario. Hay que aprovechar las frustraciones del día a día, que ya vienen por sí mismas, como las rabietas, los enfados, para darle la oportunidad de que se pueda regular. Cuando un niño tiene una rabieta o una frustración, solo necesita ver en ti que no le está pasando nada malo y por lo tanto se puede calmar. Las frustraciones fortalecen el carácter y lo mejor es que puede incluso crear un mejor vínculo entre vosotros, entre vosotras, porque le puedes transmitir tu seguridad, tu calma, tu regulación emocional y mostrarle también cuál es tu manera de regularte en un momento en el que lo que estás sintiendo no es nada agradable. Aprovecha las frustraciones en lugar de intentar evitarlas.